Yucuayquín se prepara para las fiestas patronales y el próximo 26 de septiembre al 4 de octubre se realizarán sus festejos en honor a San Francisco de Asir. Así nos brinda la información el alcalde municipal. El 26 es el día de la elección de Reina, un evento muy bonito en el cual cada cantón tiene una representante, son nueve cantones y pues cada quien trae su apoyo, su barra y se vuelve una actividad, una dinámica bien bonita. Luego el 27 tenemos el día del correo, vienen muchas bandas, bueno una actividad grande, un desfile que se desarrolla este año lo vamos a hacer en la mañana, a partir de las 10 de la mañana. Invitamos a todos los que gusten venir a disfrutar de este desfile que se pone muy bueno. Igual el 28 es el día del comercio, en el cual pues se desarrollan muchas actividades, muy bonito y también tiene sus desfiles. A partir del 27 tenemos la primera fiesta, 28 tenemos también fiesta bailable, esta vez nos va a visitar Impacto Latino. Igual el 29 tenemos el día del deporte, si no me equivoco, diferentes actividades. Cada comité pues desarrolla a su criterio las actividades que gustan tener. Nos visita el grupo, la agrupación Fiebre Amarilla y por cuarto año consecutivo tenemos un grupo internacional como lo es ACA 7, este año nos visita ACA 7 directamente desde Chicago, un grupo originario de México pero radicado en Chicago, Estados Unidos y por primera vez visita El Salvador. Nos sentimos muy orgullosos, ellos me han manifestado que hace tiempo han querido visitar El Salvador pero que no se había dado la oportunidad y hoy pues para nosotros es un orgullo recibirlo en este pequeño pueblo. La belleza no puede faltar en esta actividad por lo que serán ocho candidatas que estarán participando en la elección y coronación de la nueva soberana de este municipio. Se estarán presentando orquestas y discomóviles y la presentación por primera vez en El Salvador de ACA 7, agrupación mexicana del género duranguense. Para El Noticiero, El Zamorano informó Rafa Guillén.